El carnaval es reflejo del sincretismo y la transculturación de diferentes procesos culturales que se han gestado históricamente. Marca el pulso del tiempo y el espacio de la huasteca, y en el ritual y espiritualidad mantienen vivo el sentido de permanencia, así como nociones de cambio y continuidad cíclica, puntual y esperada. Esta manifestación cultural ayuda a cimentar realidades, reafirmar creencias, experimentar y construir comunidad, manifestó Raquel Paraíso, etnomusicóloga por la Universidad de Wisconsin-Madison. A través de la música se construyen procesos simbólicos e identitarios fundamentales en la constitución de tales frutos. Las identidades se articulan en una constante selección de elementos que son resignificados en un proceso de redefinición, de tal forma que el sentido de pertenencia a un colectivo o a un grupo social está conectado a una ideología que legitima tal pertenencia. La investigadora, apelando al concepto del teórico ruso Mikhail Bakhtin, reiteró que esta celebración es entendida como un ritual de inversión que instiga la ruptura temporal de la estructura social prevalente. Patricia Luna, RTV, Más Noticias.